¿Qué es Toulon? La verdad es que contento. Voy a volver a firmar tres años más con Toulon, así que muy contento por esta nueva aventura de vuelta. ¿Qué es Toulon? La verdad es que Toulon representa lo que hoy puedo decir que es mi casa. Me siento muy contento de estar de nuevo tres años más con el club. Y representa a mi familia, mis amigos. En estos últimos tiempos en el club no fueron los mejores. Si bien en los años pasados tampoco, no venimos pasando por unas buenas temporadas. Estoy apostando a este proyecto para poder construir y terminar mi historia con un final feliz. Cuando me fui de la Argentina para venir aquí a RCT y soñar con un título. Se va a pasar. Estaba a la Lange para el rebaque. Allí va, perdón Allí va. Allí va, Allí va. Allí va, la perfección. Solida. Estoy muy focalizado en aportar lo máximo que pueda en el club. Con mucha responsabilidad hoy en día. el más maduro y con muchas ganas de ganar un título, de conseguir todo lo que nos propongamos con el nuevo técnico y ir a fondo con el proyecto del club. Influyeron mucho en lo que es la decisión que hoy tomo de seguir en el club y agradecerles mucho por el apoyo que me dieron. Estoy muy orgulloso por los apoyos que me han dado, realmente me aprecio mucho, y en especial los hijos de Vesagnes que siempre están aquí para mí, y agradecerles. Y espero que todo el mundo esté en el terreno y en el mundo. Y espero que la historia continúe. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!